El próximo domingo 21 de febrero se conmemoran 82 años del asesinato del general de hombres libres Augusto Calderón Sandino, ejecutado por oficiales de la recién fundada Guardia Nacional tras la firma de la paz en Managua, en un acto de traición que fue orquestado por el naciente general Anastasio Somoza García en connivencia con la Embajada de Estados Unidos. Este viernes en el auditorio Pablo Antonio Cuadra Dispamer se presentará a las 6 de la tarde un nuevo libro sobre la gesta, el pensamiento y el legado del héroe nacional titulado Sandino, Patria y Libertad, escrito por el historiador Alejandro Bendaña, quien anteriormente ha escrito otros dos libros sobre Sandino, la mística de Sandino y Sandino, mística, libertad y socialismo. Y para adelantarnos algunos conceptos sobre este libro que tiene más de 500 páginas, nos acompaña su autor Alejandro Bendaño. Buenas noches Alejandro. Buenas noches Carlos. Este libro tiene el respaldo de una investigación realizada en archivos y fuentes bibliográficas todavía mucho más amplia que los trabajos anteriores que realizaste, sobre todo enfocado en la presencia de Sandino en México y lo que se podría llamar sus años de formación política. ¿Cuáles son los hallazgos principales de tu investigación? Fue indispensable hacer el recorrido que hizo Sandino, de dónde sacó las ideas que tuvo. Anteriormente interpreté algo, pero fue, necesité ir a México, ver lo que él había visto, leer lo que él pudo haber leído, recrear el contexto de su formación como obrero. Y ahí hay una serie de archivos especializados. El hallazgo fundamental fue un expediente que estaba en el archivo, en los papeles personales de Gregorio Seltzer. Y ahí me encontré testimonios y entrevistas que le hicieron a personas que conocieron a Sandino en los campos petroleros, es decir, antes de su llegada a Nicaragua. Entonces ahí ya podemos recrear el Sandino de entonces, su juventud, sus pasiones, algunas de sus integraciones, sus primeros maestros mazones y los primeros contactos que tuvo con el sindicalismo mexicano. Ese México de Sandino es el México de la península de Yucatán, Mérida, Veracruz, Tampico. ¿Qué era México a inicio de los años 20? Vamos, si Sandino hubiera emigrado a Los Ángeles, a Colombia, a Argentina, a cualquier otro país, se habría nutrido de las ideas con las que regresó a Nicaragua. ¿Qué le dio México? México le dio un entorno político, intelectual, que era el más ideológicamente, socialmente más avanzado de América Latina. ¿Entre la Revolución Mexicana y la Revolución Soviética? Sí, es decir, ya los americanos lo llegaron a denunciar como el segundo país bolchevique de las Américas. Y él llega precisamente a la zona en México, los campos petroleros, donde estaban los segmentos de la clase obrera más industrializados y más sindicalizados. Radicales, pero radicalizados en el contexto anarco-sindicalista, porque todavía la penetración del marxista-leninista todavía no había arrancado. De manera que esa es la escuela de Sandino, ese es el entorno. Entonces vos te imaginas nuevamente un obrero y una revolución y una constitución que ensalza el papel de los obreros, un obrero que sabe leer, que es curioso, que tiene muchas preguntas. Se va encontrando maestros, literaturas al alcance popular, sindicatos que los buscaban, métodos de socialización, el teatro, etc. ¿Se inscribió en algún partido político, en alguna liga política, en algún sindicato en particular? ¿Hasta dónde sabemos? No, porque él estaba también consciente de su condición de extranjero. Pero, y los patrones eran norteamericanos y lo veían como un mexicano más. No se inscribió en, lo único que sabemos que se inscribió fue en la masonería, en Cerro Azul, a finales de 1925, porque esto lo pude corroborar con crónicas locales de quién, de quiénes eran. Y luego que Sandino en un momento menciona, este fue mi maestro. Y luego poder ver en su firma que aparecen los tres puntos de ahí en adelante que lo identificamos con Mazón. Sí sabemos que estuvo afiliado, fue, estuvo sindicalizado. Y estuvo sindicalizado, no en la corriente, sin embargo, más radical, porque ésta perdía su apogeo, pero en la fábrica que él estaba, como trabajador calificado, sí estaba dentro de esa corriente sindical y participaba en las reuniones, recibía la literatura, leía los periódicos y sus compañeros eran compañeros del sindicato. Fue profundo creyente en el sindicalismo. ¿Y si se puede sintetizar las ideas de las que se nutrió? ¿Tenían que ver con qué? ¿Con anarquismo, con socialismo, con cooperativismo, con un ideal de alguna suerte de emancipación de los trabajadores? Así es. Es decir, él hace, no todas las corrientes y las ideas que él asimila son consistentes entre sí, pero del anarco-sindicalismo, la centralidad del concepto de libertad, patria y libertad, la libertad del individuo, el rechazo a la autoridad, la libertad de conciencia, la libertad del amor también. Pero está la dimensión de patria, que irónicamente, los anarquistas y anarco-sindicalistas no creían mucho en eso porque patria era nacionalismo burgués y era lo que había llevado a la Primera Guerra Mundial donde los trabajadores hubieran tenido que ser los que hacían un frente internacional y no caer en el nacionalismo. No, Sandino tiene mucho respeto a la Revolución Mexicana, cree, conoce y estudia la Constitución Mexicana, sobre todo en su acápice social, laborales y las disposiciones sobre la nacionalización de los recursos en el subsuelo. Y luego tenés la tercera corriente, que es la mazónica teosófica, porque México también era un laboratorio social e ideológico y cuyas características entre ellas está el rechazo a la Iglesia Católica, la religión organizada y ensalzar el espiritismo, la teosofía y la masonería. Y esto se queda con él. ¿Cómo construye Sandino esa conjunción de patria y libertad? En México, Zapata había levantado la consigna de tierra y libertad, que también es una consigna muy asociada al anarquismo. Pero vamos, ¿Sandino viene de México construyendo esa visión de patria y libertad o es algo que nace en la lucha en Nicaragua después de la Revolución Liberal fracasada y después de la intervención norteamericana? Porque es más que una consigna, no es simplemente algo con lo que suscribía sus manifiestos y sus comunicados. No, patria y libertad, que pueden ser dos conceptos distintos, pero Sandino también las une y en determinado momento dice patria libre. Pero patria para él es tierra. Acordate, él estudió y conocía la lucha de Zapata y las dimensiones agraristas, profundamente agraristas, de la Revolución Mexicana. Esto no lo vio como indicado en Nicaragua. Ya la noción de defensa de la patria... Tiene un sentido más de la soberanía, de lo nacional. De la soberanía nacional y popular, porque junto al que invade la patria es tan malvado como el que vende la patria. Entonces ahí el proyecto de liberación, antes de que se hablara de ello, y tal vez Sandino fue el primero en hablar de ello, era de liberación nacional que a su vez está enraizado en una dimensión clarísima de clase, pero no estrechamente proletaria, como en algún momento se le quiso imponer, pero campesino. Y donde también podía y debía entrar, quería Sandino, los liberales nacionalistas no moncadistas. Tal vez exageró la capacidad de aquellos de plegarse a sus filas, pero ciertamente el campesinado segoviano lo entendió. Y Sandino los tuvo que enseñar qué significaba la palabra patria, incluso qué significaba la palabra Nicaragua. Y la bandera roja y negra, cuando uno trata de ubicarse en la Nicaragua de 1927, las únicas banderas que se conocían posiblemente eran la roja y la verde, la bandera liberal y la bandera conservadora. Sandino se saca de esa bandera roja y negra que está asociada al anarquismo, algo con lo que probablemente no había en Nicaragua mucha conexión entonces. Del todo, del todo. ¿Cómo presenta él ese símbolo? Él se lo presenta y para colmo le encarama una cruz y calavera. Y Moncada, que era general entonces de las fuerzas liberales, cuando vio destacamentos de las tropas de Sandino con la roja y negra, dije, mándenme a quitar eso. Él está todavía en las tropas liberales de Moncada con su bandera roja y negra. Desde el momento que se arma, la bandera roja y negra es la bandera de lucha de la clase trabajadora en México. Donde hay protesta, ¡bum! Hasta la fecha sale la bandera roja y negra. Y él amaba esa divisa y cuenta que cuando Moncada lo obligó a quitarla, lloró. Pero al poco tiempo se la volvió a imponar. Y él dijo que mientras la bandera azul y blanca esté intervenida, esta es la bandera que seguimos. De manera que es altamente simbólico. El campesinado la agarra y la expresa como suya. Pero es la bandera de los anarcosindicalistas, de algunos anarquistas, que todavía la ve en muchas partes de Europa. Hablemos de la dimensión internacional de la lucha de Sandino, uno de los temas a los cuales se dedica una gran parte de este libro, en el que se documenta esta contradicción permanente de dos grandes corrientes, digamos, del pensamiento y de la acción antiintervencionista. Por una parte, una, llamémosle, no marxista, asociada principalmente a la APRA de la Torre de Perú y a otras influencias. Y por otro lado, la de la internacional comunista, que está directamente vinculada con Moscú y con los partidos comunistas. ¿Cómo se ubica Sandino frente a esas dos influencias? Son tres influencias. La tercera es una corriente literaria derivada de los viejos nacionalistas, proilantursios, los de fin de siglo, que culturalmente estaban en contradicción. Después tenés las fuerzas de izquierda. Las fuerzas de izquierda se dividen en dos. La de APRA, como le ha señalado, allá de la Torre también en sus primeros años se declara socialista y va a Moscú y todo eso. Y después tenés la emergente, que es la de, ya de la internacional comunista de Moscú, que con la lucha de Sandino y a partir de la misma se interesa en América Latina. Y las tres corrientes quieren captar a Sandino y que adopte sus consignas y sus programas y su ideario. Y Sandino rechazó a las tres y más bien propuso unirlas a todos, incluso a gobiernos de América Latina, la mayor parte de derecha, frente a la intervención norteamericana. Y de ahí su famoso plan del supremo sueño de Bolívar, de unificación. Entonces él es un latinoamericanista profundo, con matices de clases, influido por el comunismo incluyendo, pero no es hombre que proclama dictadura del proletariado, no cree mucho en partidos políticos. No tiene esquemas ideológicos, en ese sentido es más pragmático. Sí, no es ateo, pero rechaza la religión institucionalizada y es también culturalmente el defensor de lo que llamó indohispano, indolatinoamericano, la raza, como un símbolo y un elemento de sangre que une a los pueblos y que debiera también abarcar a los gobernantes. Pero en esa competencia, por llamarle de alguna manera, de esas corrientes, de las más organizadas, por influir, por apropiarse de ese movimiento, Sandino también estuvo en medio de grandes conspiraciones internacionales, desde la de Estados Unidos, por influenciar al gobierno mexicano en su contra, la del internacional comunista, para mandarle una serie de cuadros con mucha preparación política, ideológica, organizativa, para incidir en este movimiento. ¿Cómo sobrevive Sandino? ¿Cómo lo afecta? Estar metido en el seno de todas esas conspiraciones. Lo desgarró, me dice, me dio muchos dolores de cabeza, porque él creía en estos militantes, como Martí, como Aponte, como Machado, y al final se da cuenta de que la lealtad de ellos... Hablando de Farabundo Martí, el venezolano Gustavo Machado, que llegaron a la Segovia, el venezolano Carlos Aponte, que llegaron, pero llegaron, ahora lo sabemos, porque vimos los papeles del Partido Comunista, de la Unión Soviética, que fueron despachados precisamente dentro de un plan de atraer y de asegurar a Sandino para sus filas. Y lo mismo quiso hacer allá de la torre, y quiso llegar a Nicaragua para entrevistarse con Sandino, pero se echó para atrás, y lo mismo quiso el poeta Freudlan Turcio en Honduras para que fuera la gran figura. En el año de 1928, todavía las tres corrientes es una, pero ya para 1930, finales del 29, se apartan y se maldicen entre sí, y Sandino en medio. Ok, vamos a una pausa, regresamos con otras dimensiones de este libro, Sandino, Patria y Libertad, la conexión de Sandino con el movimiento obrero y político nacional, aspectos de su vida personal, su relación con la guerrillera salvadoreña, perdón, Teresa Villator. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Alejandro Bendaña, historiador, autor de un nuevo libro sobre el general Sandino, Sandino, Patria y Libertad, que se presenta mañana en Hispamer. Además de esa dimensión del México y las ideas que influyeron en Sandino, de la dimensión internacional, hay una mirada también al ser humano, al microcosmo de donde surgió Sandino, en Iquinosmo, de su familia, de la relación, hasta cierto punto, contradictoria con su madre, con su madrastra, con su padre, con su hermano Sócrates. Esos elementos, vamos, familiares de la vida de Sandino, y más adelante, su enamoramiento, su matrimonio con Blanca Segovia, y por otro lado, su relación con Teresa Villatoro en Las Guerrillas. Esos elementos, ¿a qué te llevan como historiador? ¿Qué te aportan de la dimensión de Sandino? El Sandino de carne y hueso, el Sandino humano, el Sandino que buscó justicia desde niño, que sintió la discriminación, el Sandino que se enamora locamente de su prima, y que un accidente de la vida, el balazo que le pega en una pierna a Dagoberto Rivas, en 1921, le quiebra todo su esquema. Él quería ser, él hubiera sido un productor pequeño, con el apoyo de su padre. Comerciante de grano. Comerciante de grano. Ya había viajado y había andado por... Pero quería casarse, se estaba tratando de ganar la aprobación de su suegro, pero el suegro decía que Sandino era un palmado y que estaba seleque, según el testimonio que recogió historiadores y cronistas de la época, porque no inventamos nada. Entonces, esa es la dimensión humana, y ese desgarramiento emocional se lo lleva a México, pero como muchas veces sucede, lo traduce en por qué soy infeliz, por qué la infelicidad, por qué la infelicidad social, y va construyendo sobre eso. Luego regresa... Pero hay algunas interpretaciones, yo creo que el doctor Alejandro Bolaño Geyer, que hizo una obra monumental sobre Walker, cuando habla de Sandino, lo presenta como un resentido. Sandino tuvo mucho sufrimiento en esa relación conflictiva familiar, pero por lo menos por lo que yo pude leer en el libro, él se presenta como una persona libre de ataduras en ese aspecto. Pues, es decir, hay algunas interpretaciones freudianas, y que fue un resentido social toda la vida, y que quería demostrarle a su novia, a su suegro, a su pueblo, a su madrastra, de que él iba a ser, como decía, distinguirme en algo. Las palabras aparecen muy temprano en su vida. Pero eso también es ambición, eso también es querer levantarse, eso también le lleva a tener una conducta, si no, no diríamos intachable, porque hay también otros episodios en su vida, que desvelamos en el libro, pero sí superior en todos los aspectos. Y él no esconde, él no escondió a como escondieron muchos historiadores, cronistas y otros, el amor que le tenía a Teresa Villatoro. Este libro está dedicado a Teresa Villatoro, es decir, la seleccionada dentro de esa trayectoria, dentro de ese itinerario de Sandino, como una persona clave, dentro de la etapa culminante, digamos, de su gesta guerrillera. ¿Cómo era esa relación? ¿Qué influencia tuvo en la vida de Sandino? Sandino amó a Teresa, y que se incorpora a su guerrilla, desde los días de San Albino, desde el principio. Ella tenía un pequeño comedor, un pequeño... Un comedor, y se gustaron, incluso ya tenía una relación, ya tenía dos hijos, pero se va con Sandino, y no simplemente como soldadera, sino que llegó a ser la persona que manejaba la logística, y la persona de mayor confianza de Sandino, para precisamente manejar contradicciones que presentaban a la hora de distribuir los alimentos, el parque, y de esto y del otro. Sandino, a gusto para todo, me necesitaba, según el testimonio de personas a quien le habló Teresa. Pero de Teresa nos hemos olvidado, que no le resta mérito, evidentemente, a doña Blanca. pero Teresa necesita ser rescatada por los historiadores y por lo que representó, no solo en la vida de Sandino, sino en la lucha de la guerrilla, en las misiones muy delicadas que se le encomendaron, en los momentos de mayor necesidad personal de Sandino, cuando se encontró solo en Mérida, prácticamente esterrado, la manda a llamar, fue el padre adoptivo de un niñito de tres a cinco años, que era de Teresa, y Sandino le enseñó a leer, y después se pelearon, y ella volvía y regresaba, pero que en una de esas que se fue, y Sandino es herido, en 1930, en la batalla de Saraguas, en la pierna, y muy seria la herida, también la manda a buscar para que pudiera atender, y no solo es Teresa, sino son dos hermanas salvadoreñas, una es Amalia, que fueron también enfermeras y combatientes, de ellas sabemos muy poco, pero Sandino las apreció, y las menciona en su libro, por alguna razón, los hemos hecho de lado. Volvamos al lidiario de Sandino, en ese pensamiento y compromiso que tiene Sandino con el cambio social, hay una insistencia inseparable, sea este socialismo, sea cooperativismo, sea sindicato, con el tema de la libertad, ¿cómo se inscribe, cómo se hermana esa relación entre cambio social y libertad? Es hermana porque la libertad es una condición también social, no es simplemente una política patriótica, en muchos sentidos podemos interpretar a Sandino que expulsar a los marines era un medio hacia un fin, y no un fin en sí mismo, porque el último año de su vida se dedicó a hacer lo que siempre había querido hacer y establecer para Nicaragua, que era la construcción de cooperativas. Sandino no es un gran creyente en la propiedad privada como tal, cree en la cooperativa, le llama incluso comunalismo, comunismo, la horizontalidad y la libertad como condición de participar en una cooperativa que se entiende no solo en términos económicos, sino también sociales, familiares, morales, espirituales, aquí no van a haber ni borrachos, ni explotadores, ni capitalistas, todos seremos hermanos, todos somos hermanos. Entonces, esa es la condición de todos seremos libres, nacimos libres y podemos ejercer la libertad, pero no en una sociedad intervenida o capitalista o manejada por vendepatria. Él no lo logra para todo el país, pero comenzó a lograrlo en las Segovias, en el régimen de cooperativas, en Huigulí, a lo largo del río Coco, y en eso estaba cuando lo mataron. Y en muchos sentidos ese proyecto fue visto como una amenaza por los Estados Unidos y por la clase pudiente, que eso no era compatible con una condición de dependencia económica y de libertad y de explotación por las grandes compañías norteamericanas o de otra índole. En el último capítulo de este libro, en el epílogo, hablas del legado de Sandino. Hay una especie como de recapitulación de su visión, de su pensamiento y de su vigencia en la Nicaragua de hoy, pero hay que reconocer también que en esta Nicaragua de hoy hay una institución política que es el Frente Sandinista que tiene una determinada visión, algunos dicen si el Frente Hoy es sandinista o es orteguista, pero que monopoliza la simbología de Sandino. ¿Cómo sobrevive el legado de Sandino hoy con ese Frente Sandinista que en su práctica, que en su visión en muchos aspectos le contradice? Sí, yo no me quise meter mucho al elemento del sandinismo. Sandino es una cosa. Después está el primer sandinismo, lo que hicieron él y los hombres y las mujeres en las Segovias. Hay otro sandinismo que es el de Carlos Fonseca y hay un tercero y un cuarto que tienen un referente en Sandino, pero Sandino es una cosa propia. Pero hay elementos y esto es lo formidable porque podemos volver a Sandino y encontrar pistas. Todavía encontramos alternativas. Entonces, en el libro simplemente bozo al final, ¿cuáles pueden ser esos mensajes? Para la juventud de hoy, es decir, primero, la insistencia en la libertad como condición esencial del ser y de la nación, la autodeterminación, la igualdad. Segundo, la necesidad de la reconocción de la espiritualidad que va ligada a la ética y el comportamiento. Tercero, el cooperativismo, la socialización, los altos valores de la propiedad y de la vida asociada en comunidades. Y cuarto, el aspecto, la importancia que él le dio con una persona que no terminó la secundaria, a la educación, a la formación, saber, leer, continuar aprendiendo, eso siempre, dijo. Y la afán de superación, creo que eso es un legado permanente. Este libro se presenta mañana a las 6 de la tarde en Ispamer, va a ser comentado por el embajador de México, Miguel Díaz Reynoso, que supongo como mexicano tendrá también su propia visión de la relación entre México y Sandino y por el escritor, el pueta, le decimos nosotros, Onofre Guevara, historiador también del movimiento obrero que tendrá su visión sobre otro aspecto que tiene que ver con cómo se relacionó Sandino con la política interna de Nicaragua, con los sindicatos, con las organizaciones mutualistas, con el partido de los trabajadores de Nicaragua naciente en esos tiempos. Sí, así es, porque ese es otro capítulo que hemos desconocido, las fuertes contradicciones que él ya tuvo con la maquinaria de la internacional comunista y el naciente el sindicalismo en Nicaragua que quiso organizarse de una forma que fuera leal a Moscú, una tensión que se siguió viviendo otros 20 años. Vamos a ver qué dice mañana Onofre Guevara sobre Sandino, patria y libertad. Gracias Alejandro. Gracias Carlos. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con mi colega Juan Carlos Ampie aquí en otra edición de esta noche siempre a las 8 de la noche por Canal 12.